No confí a enamorarme de ti, habiendo tantos por ahí, habiendo tantos por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo apartar de mí, teniendo que vivir Que quema fuego lento, amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorada de un amigo Amor secreto, la gente ama sin medida, amor secreto Vuelvo en mi auto con la carretera, la radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme segundo de ti Las noches pasan lenta muy lenta, en mi cabeza las mil vueltas son Dios Quiero quedarme en nombre de mi corazón Aquella hoja con un millón de besos, era su trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor, yo estaba ciega por ti Mentías, palabras que caían como lluvia Y mentías, me tenías a enamorada Mentías, yo era ese juguete que me he vivido en tu vida Pero hoy no me arrepiento de haberte amado Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Oh no, tienes una doble vida a la vez a escondidas Oh no, no me mientas Decir que soy tu amiga Es otra vez de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación Y ella ni yo Esta no te perdonamos Amor de tres No sirve para el corazón Vente de aquí Que sola es mejor que a tu lado Solo me habré escondido Que tú me querías como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se funde a la mía Se funde a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Voy a despertar Voy a despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mío Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como polondrina Que abandona el nido Se vuelve humo El amor que el sueño Solo ha sido mío ¡Un aplauso!